Que pase el rey, que ha de pasar, que dar, escoge, 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 es Te toca a ti, se dice, no te toca a tú. Te toca a ti. Te toca a ti. Te toca a ti. Te toca a tú. Ay. No se habla, pues, o sea, te toca a ti, se dice. Te toca a ti. Ajá, sí, muy bien. Te toca a ti. Ya, eso, te toca a ti. Muy bien, muy bien. ¿Qué color es ese carrito? Ese carrito. Muy bien. Otro azul. A ver, escógeme un rojo. ¿Dónde hay un carrito rojo? No. Allá, de allá. Uno rojito, uno rojo, uno rojo. Un carrito rojo. A ver, ¿dónde está? Enséñame. El carrito rojo, Sebastián. Dame, dame un carrito rojo. Dame, dame. Sebastián, el carrito rojo. El carrito rojo. Búscame, búscame, búscame un carrito rojo. Ahí está. Muy bien. ¿Y otro carrito verde? Otro carrito verde. Tampoco. O seguramente... Buenas noches.